Bueno papá, se almohó, se almohó, se almohó Diablo, no lo pegó con ese Free Fire, loco Oh, como le salió Romolo Sí, wey, palubi, perro Ah, la zona se está moviendo y no van a poder, eh No van a poder revivir Bueno, lograron parar a uno Oh, ojito No, pero Romolo sin Y solamente queda Vitali No mames, loco Se van a matar estos equipos y entonces Xerox No me diga, loco Xerox, no me diga, loco No mames, que acaba de pasar acá, loco Uh, se tumba uno, uno versus uno Polo GG No, Vitali, tu oportunidad, loco, no No, loco, mira lo que acaba de pasar ahí, loco Por eso es que ustedes no se pueden rendir, eh Por eso es que ustedes no se pueden rendir, loco What the fuck El momento exacto Y se termina llevando una victoria importantísima Cuidados intrépidos Veamos cómo se...